Tu hermano fue asesinado. Quería escribir un reportaje de la caída del carnicero de Reynosa. Fue un caso macabro allí en los años 90. Un enloquecido que se dedicó a matar a diestra y a siniestra. Sí, 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 pero ¿todo esto qué tiene que ver con mi hermano? La historia no es como te la contaron. Si lo que quieres es vengar a tu hermano, conviértete en bombero. ¡Enfíntrate! Soy Poncho. Por lo menos dime cómo te llamas. Me llamo Olivia. ¿Qué es el rondando de la estación? Pues es que quiero ser bombero. Tu plazo aquí se cumplió. Mañana recuperas tu libertad. ¿Necesito algo? Necesito ser el nuevo jefe de la estación, aunque sea una mentira. Voy a probar que todo fue una trampa, Daniel. Te lo juro. No me queda otra más que investigar desde adentro. Es la única manera de saber la verdad. Ricardo Urzúa es el asesino. Lo conozco mejor que nadie. ¿Te pasa algo con Ricardo? ¿Algo de qué? No sé, dime tú. ¿Te gusta? ¡Ayuda! Le salvaste la vida. Necesitamos vengar la muerte de tu hermano, Daniel. Se rió de nosotros, Olivia. Hasta delincuente es. Cuando yo sea el jefe de este cuartel, muchas cosas van a cambiar. Pero hay que seguir peleando. Por los que amamos. Por los que nos necesitan. El jefe de este cuartel. La muerte de tu hermano. La muerte de yo. La muerte de tu hermano. No.